Un espectáculo de magia titulado La magia de la vida, donde los magos Juan Garrido y Richard Granda con Pookie Fly, Magic Clown, Mago Luigi o Ozan, hicieron las delicias de los asistentes. Toda la recaudación ha ido a parar a la Asociación Aboi, así como a Cudeca. El presidente de Aboi en Málaga, Juan Carmona, se mostraba satisfecho a la hora de organizar este tipo de eventos, así como colaboración de voluntarios y familias. Además, la recaudación de la jornada será para realizar el Camino de Santiago, donde entre familiares, voluntarios y sanitarios, ya hay apuntadas unas 240 personas. Sí, la verdad que estamos muy contentos con toda la aceptación que ha tenido aquí en Estepona y muy felices de estar aquí con nuestros compañeros y amigos de Cudeca. Pues la verdad, muy felices, pues tenemos bastantes voluntarios que siempre lo dan todo para ayudar a los pequeños del hospital, ¿no? Y tenemos varias actividades a nivel de toda la costa y el interior también, porque bueno, este año tenemos un gran objetivo, que es que queremos llevarnos a los niños y a las familias a hacer el Camino de Santiago. Entonces, lo que estamos recaudando, queremos conseguir, y ya casi casi tenemos apuntado casi 240 personas, entre niños, personas sanitarios, familiares, y bueno, tenemos que conseguirlo. Por otra parte, también colaboraba a la Asociación Cudeca, que recauda fondos para el cuidado de personas contra el cáncer, bien con tiendas benéficas, cuidados a domicilio o el hospital que tienen en Benalmádena. La colaboración con la Asociación Cudeca ha sido inmejorable e increíble. La recaudación va enfocada a los cuidados pediátricos. Nosotros estamos repartidos por toda la provincia de Málaga y principalmente por la costa. Nosotros, la forma de actuar son de tres formas, una a través de nuestras tiendas benéficas, otra en los cuidados a domicilio y también en nuestro pequeño hospital que tenemos en Benalmádena. Es increíble, va a ser un año muy bonito con ellos, en los cuales nos vamos a enfocar sobre todo a los cuidados pediátricos.